Hola, bienvenidos a otra emisión más de LAT, el lugar donde admiramos y criticamos la forma de vestir de los famosos de Hollywood y el mundo, bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.